Arco de las uvas La calle Torrión, jugando enfermera, trompos y canicas, corriendo al mandado, tiempos de ilusión Dime, parra de la libertad, háblame con la verdad, ¿dónde están los rosales, las moras? Cuéntale a mi corazón, cuéntale a mi corazón, ¿dónde va lo que más se añora? Parra de la libertad, háblame con la verdad, ¿dónde están los rosales, las moras? Cuéntale a mi corazón, cuéntale a mi corazón, ¿dónde va lo que más se añora? Arco de las uvas, desde la distancia, tu dulzor me llama y en sueños regreso Y mi mano alcanza, el higo más alto, y siento en la brisa, de la vida el beso Dime, parra de la libertad, háblame con la verdad, ¿dónde están los rosales, las moras? Cuéntale a mi corazón, cuéntale a mi corazón, cuéntale a mi corazón, ¿dónde va lo que más se añora? Parra de la libertad, háblame con la verdad, ¿dónde están los rosales, las moras? Parra de la libertad, háblame con la verdad, ¿dónde están los rosales, las moras? Parra de la libertad, háblame con la verdad, ¿dónde están los rosales, las moras?